Esta pequeña escalera solo sirve para bajar. En un país lejano existía una vieja y rara escalera. Se podía bajar por ella, pero no se podía subir. En lo más elevado había una cosa desconocida. Mucha gente trató de subir. Algunos mataban águilas para tomar sus alas y subir volando. Cuando hacían el intento, que era peligroso y pesado, todos miraban a ver qué pasaba. Cuando ponían en acción sus famosas alas, se daban tal estrellón que se hacía en vidrio molido. Una vez llamaron al mejor deportista de esos tiempos para hacer un salto mortal. Lo dio tan alto que parecía un fuego artificial, pero el famoso saltador desapareció al instante. Un buen hombre que pasaba por allí y vio el alboroto dijo para sí. Yo subiré a esta escalera para traer esa cosa desconocida que todos quieren y que ha de hacerme rico y poderoso. El hombre, que ya tenía grandes experiencias de lo que era la vida, subió la escalera, no se sabe todavía cómo. Al llegar al final, imagínense lo que era la cosa desconocida que lo haría rico y poderoso. Era un papelito con letras bien negras que decía, esta pequeña escalera solo sirve para bajar por ella. ¡Gracias! Chau!